Pretextos para conversar Y pediríamos también que ya nos den el permiso a estas empresas mineras para que ellos ya no sigan haciendo daño al medio ambiente, haciendo daño a las familias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas lo que está sucediendo actualmente con la expansión de la minería? ¿La transición energética será parte de una suerte de nuevo colonialismo verde o podrá ser una transición social, cultural, territorial y ecológicamente justa? ¿Qué podemos proponer y hacer como personas, familias, comunidades y organizaciones para una necesaria transición energética justa para nuestro país, las poblaciones y territorios más vulnerables, los pueblos indígenas y la naturaleza? ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas lo que está sucediendo actualmente con la minería? ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas lo que está sucediendo actualmente con la minería? ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas lo que está sucediendo actualmente con la minería? la energía más grande para que se pueda ayudar a los pueblos indígenas. ¿Y la inamanta afecta la minería? ¿La transición energética y el colonialismo verde? ¿Y la intercambio de la transición social, cultural, territorial y económica? ¿Y la comunidad y las comunidades de la naturaleza? ¿Y la población de la pobreza? ¿Y la medicina de los pueblos indígenas? Sachakuna con Kastakashanku Pretextos para conversar